¡Susy Esteban! Porque los niños, aparte que el municipio nos está apoyando para atraer a estos niños, traemos a 40 niños a disfrutar, no solo el parque, sino esta pista increíble, están súper emocionados y estamos súper contentos que nos hayan invitado. Para nosotros estamos muy agradecidos porque los niños tienen la oportunidad de salir de la casa, de conocer nuevos lugares y de brindarles sonrisas, como lo que están viendo, que no lo tienen todos los días. La verdad estamos muy agradecidos de que tengan la oportunidad de venir aquí. Pues está bien porque sirve para una distracción más que nada, para venir a desestresar después de una jornada de trabajo, pues sí, está perfecto. Esto es muy bien porque es una manera de entretener, aparte de la gente que viene aquí, y pues sería, ¿cómo te diría?, un atractivo más para que llegaran a este y conocieran lo que es este pequeño parque. Porque llama mucho la atención y así pues se da a conocer más. Pues yo creo que está como padre porque bueno, casi nadie aquí conoce lo que es el hielo, la nieve, no tenemos cosas aquí cómodas, así no como para patinar y así. Entonces, sobre todo los niños, es para que se entretengan en las vacaciones, luego para que uno no esté en la casa haciendo nada, bueno, para que uno venga a divertirse con la familia y los amigos. Yo creo que está muy bien. Claro, mientras sea para beneficio de todos y no para uno propio, claro. Bueno, pues amigos de Cancún Channel, nosotros seguimos con la programación. ¡Gracias!